Muy buenas tardes chicos, se acaban de anunciar el nuevo DLC de Stellaris, DLC, bueno ya no diría cosmético, estos hace tiempo eran DLCs cosméticos, los DLCs especies, ya no diría que es cosmético porque probablemente tengan alguna mecánica propia, estas especies acuáticas que es el nuevo DLC, hemos hecho un vistazo al trailer teaser, suelen ser cortitos, así que vamos a verlos rápidamente antes de comentar cualquier cosa. Brutal, espectacular, es como un coloso rehaciendo un planeta desierto, desértico y convirtiendo en un nuevo DLC. Tremendo, 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 tremendo. Siguen cubriendo distintas fantasías con el Stellaris, tío, está muy guapo, el último fue el de Necroides. Creo que mucha gente esperaba o esperabais un DLC, ¿cómo se llaman los otros, tío? En plan, están los DLCs grandes, los DLCs especies y hay unos como intermedios, creo que son story packs o algo así, creo. En plan, lo que fue Leviathans, por ejemplo. Creo que mucha gente estaba esperando algo de ese estilo y se ha decepcionado un poco con esto, pero bueno, las especies que nunca están mal y dan variedad al juego y esas cosas. Y suena chulo. Entonces, ¿se puede reservar ya? No sé cuánto va a costar, pero bueno, viendo lo que valen otras especies, en plan... Joder, el trailer tremendo, por cierto, aquí hay algunas imágenes. Acuáticas evolucionadas. Está muy guapo, tío, eh. O sea, sinceramente, a ver, Stellaris, ya sabéis que a día de hoy es probablemente, en plan objetivo, si lo pones en plan con datos y esas cosas, probablemente sea como objetivamente el mejor juego de Paradox, ¿vale? Entonces, todo lo que le metan, mola, ¿no? Quiero mirar un momento, vale, el Distant Stars, por ejemplo, en un story pack, vale, pero no es uno de estos 10 euros. Entonces, por ejemplo, estoy buscando... Los humanoides valen 8 euros, por ejemplo. Pues entiendo que este trailer valdrá 8 euros y, pues eso, tendrán algunas típicas, algunas mecánicas propias que entiendo que nos lo revelarán pronto. Este DLC además va a venir acompañado del parche 3.2, que se supone que lo lanzan, si no me equivoco, en diciembre, ¿vale? Ya han revelado un poco cuáles son las características del parche 3.2. Vamos a echar un vistazo rápidamente para que tengamos toda la info de lo que está por venir de Stellaris en el futuro cercano. Dicen eso, que la ambición es que solo haya tres meses entre actualizaciones. Entonces, pues si la de LEM llegó en septiembre, esta debería llegar en diciembre o en enero, ¿vale? En principio creo que la idea especificada en un diario de desarrollo es que era que llegase en enero, perdón, en diciembre, o sea, que todavía la tendríamos este año, este DLC, ¿vale? Entonces, contenido gratuito. En primer lugar, una cívica nueva para los humanoides, si no me equivoco. Pero, sí, esta cívica solo va a estar disponible para aquellos que tengáis el DLC de humanoides, ¿vale? Se llama cívica de pomposos puristas. Y lo que da es lo siguiente. Es como una especie de manera de habilitar el juego diplomático. Y dice que solo puedes relacionarte diplomáticamente con otros imperios si ellos son los que empiezan la acción diplomática. Tienes más crecimiento de la confianza y dos diplomáticos, dos enviados más disponibles. Vale, hace tiempo nos dijeron que están haciendo un experimento con un buscador de naves en el diseñador de naves para que miras los distintos modelos que había en 3D. Y por lo visto solo podían acceder a ellas algunas personas un poco seleccionadas de manera aleatoria. Si no me equivoco, con el lanzamiento del parche 3.2 todo el mundo va a poder acceder a este buscador de naves espaciales, ¿vale? Este buscador de naves en el juego, ¿vale? Otra cosita que están haciendo... Esto os va a parecer un poco párida, pero supongo que no está mal, ¿vale? Algo que están haciendo es darle un poco más de variedad a las anomalías. Y es que aquellos eventos que solo tenían una respuesta o que no tenían mucha variedad, pues están intentando darles más opciones, darles un poquito más de variedad. Que es una cosita un poco tontorrona, pero bueno, al principio del juego, cuando estás centrándote mucho en descubrir anomalías, pues siempre está bien que haya un poquito más de variedad para darle un poco de salsa a la partida, ¿no? En este caso estamos viendo, por ejemplo, la de crecimientos cristalinos, ¿vale? Dice que esta creo que es nueva, ¿vale? Pero hay algunas antiguas que han mejorado, por ejemplo, la de el... ¿Cómo se llamaba esto? La nave de carga abandonada, creo que se llamaba. Pues le han dado alguna opción más con cositas que hacer. Porque algo que tienen en cuenta es que el juego ha cambiado mucho en los últimos años. Y como que muchos eventos antiguos como que no tienen en cuenta muchas características nuevas que han añadido, nuevas mecánicas que han ido metiendo con el paso del tiempo. Y bueno, pues están, eso, dando más opciones con los eventos para, de esta manera, pues que tengas también un poquito más de variedad, como digo. ¿Vale? Otra cosita que han cambiado un poco más es que han introducido creo que tres nuevos eventos durante la terraformación. Creo que estos eventos no van a salir sí o sin cualquier partida. Es decir, que son un poco raros que salgan. Pero dice que justamente esto es como un espacio en el que no se ha desarrollado mucho el juego. Es decir, que tienen como oportunidad para introducir contenido, por así decirlo, en contenido ya existente en el juego que no ha recibido mucho cariño. Entonces, pues eso, algunos eventos nuevos de terraformación. Y eso es todo por el parche 3.2, chicos. En principio se supone que esto es lo que va a acompañar al DLC de los acuáticos. Entiendo que la semana que viene nos detallarán más el DLC. Y, bueno, pues tendremos algún tipo de, ¿cómo decirlo? Tendremos algún tipo de diario de desarrollo extra estas semanas, pues yo que sé, de mejoras de inteligencia artificial o correcciones de bugs o lo que sea. Y entiendo eso, que se lanzará en algún momento de diciembre. Así que vamos a tener un fin de año movidito, aunque eso ya lo sabíais. Vamos a tener un fin de año movidito dentro del mundillo de Paradox. Así que nada, bastante chulo este DLC de los acuáticos. Tengo ganas de ver cómo los delfines conquistan la galaxia y asesinan todo el mundo, como la raza inteligente que son. Son mundos muy bonitos, por cierto. Y, bueno, yo creo que en tema de especies estelares hay mucho espacio, ¿vale? Para ir introduciendo más cosillas. Así que no sé. Estelaris, que sigue pintando, que es uno de los juegos más cuidados y mejor desarrollados, probablemente de Paradox. Y entiendo que estarán ya trabajando, por así decirlo, en lo que sea la siguiente gran expansión. Pero probablemente no sepamos nada de ella hasta bien entrado el año que viene. Entendiendo que la idea es que nos dijeron que el parche 3.2 lo iban a lanzar a finales de este año. Y la 3.3 iba a llegar en torno a marzo del año que viene. Y se supone que ese parche 3.3 no va a ser tampoco muy grande, pero se supone que iban a traer más cambios. Iban a introducir el rework a la extensión del imperio. El tema de este de capacidad administrativa. Y no me acuerdo que era lo otro que iban a reworkear, pero se venía otro rework tocho, ¿vale? Si alguien se acuerda en los comentarios y lo dice, pues agradecido con el de arriba. Y poco más, chicos. Muy chulo esto. Tengo ganas de ver cómo llega y tal. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.